Ruta por la España medieval. Barcelona, con su barrio gótico, es un testimonio vivo de la época medieval. La Plaza de San Jaume y la Plaza del Rey guardan secretos y eventos históricos significativos, como el atentado fallido contra Fernando II de Aragón. El Tour por Barcelona medieval revela historias fascinantes de la ciudad, como la construcción de la Basílica de Santa María del Mar. Este recorrido te sumerge en la atmósfera de los siglos pasados. Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad, es famosa por sus leyendas templarias. Las reliquias, batallas y conspiraciones de los caballeros de la orden del temple son algunos de los misterios que la envuelven. Cádiz, antigua colonia fenicia, es un museo al aire libre. En la Edad Media, la ciudad fue influenciada por bizantinos, visigodos, árabes y cristianos, creando un patrimonio artístico único. Oviedo es el origen del Camino de Santiago, con Alfonso II como el primer peregrino. La Catedral de Oviedo es una parada importante en esta ruta histórica. El Tour del Peregrino por Oviedo permite explorar la historia y tradiciones de esta ciudad asturiana, conectando con las raíces del Camino de Santiago. Trujillo, escenario de luchas medievales entre andalusíes y cristianos, destaca por su castillo árabe y su centro histórico. Aquí nació el famoso conquistador Francisco Pizarro.